Pensa de cubrir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Feliz miércoles jugadores, hoy es 4 de marzo del año 2020, cuando ya se marcan las 11 en punto de la mañana. Te saluda Marcela y me encuentro con la bonita compañía de nuestras firmas externas. Ellos están aquí para certificar la transparencia de este sorteo. Pero qué te parece si iniciamos ganando 4 mil veces con premiados y mil veces con premiados mix. Preparado con tu boleto en mano porque rápidamente vamos a seleccionar el primer número, muchísima suerte, con su primer dígito 0, segundo dígito 3, primer número premiado 03. Y porque dos números son mejor que uno, recibimos el segundo número con su primer dígito 6, segundo dígito 9, segundo número premiado 69. Con gusto repito los dos números premiados 03 y 69. Continuamos la diversión ganando 100 mil envirias con pega 3. Así que preparados porque rápidamente vamos a seleccionar el primer número que te hará ganar 100 mil envirias. Muchísima suerte. Primer número 66, segundo número. Atentos. Y este es el 69. Tercer y decisivo número. 10. Resultados de pega 3, 66, 69 y 10. Finalizamos con el juego más popular de loto que hace de tus sueños una verdadera realidad, la diaria. Así que preparados jugadores porque en este momento pondremos nuestras esferas en movimiento. Vamos a seleccionar el primer dígito. Atentos jugadores y este es el 2, segundo dígito. Número 5, número ganador para la diaria 25 con su símbolo de sueños balanza. En el cuadro del cuerpo representado en el muslo, números que lo relacionan 0, 4 y 60. Pero si tú invertiste con más 1, te deseo mucha suerte. Y el número seleccionado es el 6, número ganador para la diaria 25 con su símbolo de sueños balanza y para más 1, 25 más 6. Muchas felicidades a todos los afortunados ganadores. Jugadores, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba loto Honduras en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda que el loto con sus juegos te cambia la vida. Juega creyendo que será imposible. Esto fue el Soteo Loto.